Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar el tiempo de todos, es importante. Y vamos a aclarar cómo vamos a llevar la clase. Muy importante saber eso. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad nada más de saludarnos y de tener actividades que dejamos planteadas para que se pudieran trabajar en casa, al menos la primera semana. Yo no los podía ver porque estaba tomando con primero, estaba dando el curso de inducción de cambas a los muchachos de primero. Entonces se nos da la pava, sin embargo les dejamos una actividad muy importante para poder ver esta clase y poder participar en esta clase del día de hoy. Pero de inicio, además de darles la bienvenida al curso de Ingeniería Ambiental, también quiero que se aclaren los criterios de evaluación. Cómo vamos a evaluar la materia y cómo vamos a trabajar durante todo el semestre. Qué es lo que vamos a ver según la carta descriptiva y apegarnos al reglamento. Porque no porque están en su casa y estoy yo en mi casa, vamos a pasar los reglamentos como si nos hicieran. Esto es una materia y está dentro de la currícula del plan de estudios de ustedes y tenemos que tener toda la consideración posible sobre la carta descriptiva y hacer todo el aprendizaje sobre la carta descriptiva. Entonces es lo que vamos a ver primero, la carta descriptiva de la materia para que estemos en la misma sintonía a todos. Esta materia, Ingeniería Ambiental, es de 90 horas normalmente durante el semestre. ¿Qué significa esto? Que son las 18 semanas del semestre dividido, significa que son 5 horas a la semana. Por lo tanto, el trabajo que se haga semanal será equivalente a lo que estábamos supuestos a ver durante esta semana. Por ejemplo, la primera unidad dice que es de 20 horas. La carta descriptiva así lo indica, son 20 horas semanales. Entonces significa, perdón, 20 horas por la unidad. Significa que en 4 semanas vamos a ver la primera unidad. Y así lo van a ver planteado. A mí me gusta en esta modalidad que tenemos a distancia ponerles un cronograma por semana de qué es lo que vamos a estudiar cada semana. Entonces, se los voy a trabajar el día de hoy y el día de mañana. Y a más tardar el día viernes ya lo van a tener ahí en Canvas, en la plataforma. Me disculpo por no haberse los podido mostrar el día de hoy porque realmente sí me ha retrasado un poco la atención con primeros porque como no quedaban las inscripciones, todavía hasta el día de ayer tuvimos nuevos alumnos. Entonces, ha sido un poquito diferente. Sin embargo, no estamos retrasados. Nosotros ya llevamos trabajo, parte del trabajo de la primera unidad. Entonces, vamos bien. Lo que pasa que yo quiero ponerles este cronograma que es un archivo de Excel que donde viene exactamente por semana lo que vamos trabajando y las fechas, se las voy a decir de una vez, fechas de exámenes, de los tres exámenes, pero también para que lo tengan publicado en su plataforma. Ahorita les digo las fechas. Entonces, esta materia se llama Ingeniería Ambiental y que vamos a ver como objetivo general de esta materia es conocer la problemática ambiental, así como las alternativas tecnológicas para evaluación, prevención y control de la contaminación ambiental, así como las actitudes y valores para incidir en el desarrollo sustentable del país, tomando en cuenta las disposiciones legales y regulaciones vigentes. Y sí, como dice ahí el objetivo, vamos a estar estudiando todo lo que afecte al medio ambiente y sobre todo después de haber entendido todas las afectaciones, vamos a ver métodos de control a nivel industrial, o sea, qué se utiliza si tenemos un problema en suelos, cuáles son los remedios que nosotros podemos hacer, qué hace la ingeniería, qué pasaría si tenemos residuos en los cuerpos de agua, entonces, si nuestra empresa está generando residuos, qué hacemos, cómo se controlan esos residuos, qué nos dice, ahí vienen las leyes y regulaciones vigentes, qué nos dicen las leyes, qué nos dicen las normas, vamos a estudiar las normas aplicables, las más comunes y dejaremos una lista también, profundizaremos con las más comunes y veremos listados de normatividades y leyes que aplican. ¿Qué pasaría si tenemos emisiones al aire? ¿Qué nos afectaría? ¿Qué regulaciones son las que van a estar encima de nosotros? ¿Qué procuraduría nos tocaría? ¿Quiénes vendrían a auditarnos? ¿En base a qué leyes? ¿Qué tipo de multas podemos tener? Entonces, a nosotros nos interesa como ingenieros conocer toda esa parte de qué normatividades existen, pero luego la aplicación de esas normatividades a través de equipo, maquinaria y equipo. O sea, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de que si tengo un problema con emisiones al aire, que tengo gases, polvos al aire, que si puedo usar las llamadas casas o cajas de filtros, que si puedo utilizar lavadores de gases, en qué casos se utiliza uno o el otro, o que si tengo que utilizar un recolector de polvos, o si voy a utilizar un recolector que utiliza paredes eléctricas, que si voy a utilizar en una planta de tratamiento de aguas residuales o de aguas dulces, si voy a tener un tratamiento biológico o no. La diferencia en tener, utilizar un sistema con floración a utilizar un sistema con ozonización, que si para suelos la remediación que pueda tener es por un medio microbial o si tengo que recoger esos residuos y mandarlos a un relleno sanitario, que si tengo que contratar los servicios de una empresa que se lleve mis residuos, porque mis residuos son peligrosos y la peligrosidad no solamente habla de que si son tóxicos. Ustedes ya estudiaron en la clase de higiene y seguridad que también tienen, podemos tener residuos explosivos, podemos tener residuos que tengan radiación, que son muy peligrosos. Entonces, ¿cómo se van a tratar? Y si dentro de mi empresa voy a tener esos residuos, solamente tienen que ser temporales, todo eso lo vamos a estudiar y aprender. Y que eso se llama un almacén temporal de residuos peligrosos. ¿Cómo son, de acuerdo a normativa, la forma en que yo los puedo tener? ¿Qué tanto tiempo los puedo tener dentro de mi empresa? Que si tienen que estar alejados, que si tienen que estar dentro de un contenedor que sea de plástico o que pueda ser de fierro, o que el contenedor lo tengo que tener bajo la sombra. Todo eso tenemos que aprenderlo, porque a todo esto nos vamos a enfrentar. Esta materia, ingeniería ambiental, fue una evolución de lo que dábamos antes. Antes solamente estudiábamos impacto ambiental. Y se agrega esto para mejorar y hablar sobre todo de la parte de control. Porque como ingenieros nos interesa mucho conocer todo esto de leyes y cómo aplicarlas. Pero más que nada, el control es parte de, sobre todo, ustedes que son ingenieros industriales en productividad y calidad. La parte de calidad siempre va a hablar de los controles. ¿Qué controles vas a aplicar para que esto esté bien? Y en el caso de lo que es la parte ambiental, ¿qué controles vamos a aplicar para o sobre los aspectos ambientales? Sobre cada parte del medio ambiente que pudiese ser afectada, ¿cómo nosotros podemos, sobre todo, evitar la afectación? Pero si ya tenemos la afectación, controlarla o bien remediarla. Y si podemos hacer las tres en conjunto, mucho mejor. Entonces, la realidad que aquí vamos a ver en esta materia al principio, en la primera unidad. Primera y segunda unidad es donde vemos la parte de qué es el medio ambiente y qué son los impactos. Y también sobre un sistema de gestión ambiental. Cómo controlar eso. A través de una parte administrativa. Y luego ya vemos la tercera, cuarta y quinta unidad, donde ya observamos en casos específicos si es para suelos, si es para agua, si es para aire. Digamos, seccionando el medio ambiente en esas tres, de tal forma que los sistemas de control los vemos para esas tres diferentes secciones. Entonces, la verdad es que va a ser muy interesante el curso y la ventaja aquí con la parte práctica es que ya en clase ya utilizábamos sistemas para la parte práctica. O sea, me refiero a que luego, luego viene una práctica en la unidad dos tenemos con la parte de gestión ambiental, la parte administrativa. O sea, se estudian los análisis de ciclo de vida y eso es lo que se hace a nivel industrial. Primero tenemos que analizar ciclo de vida de producto que nos permite ver paso a paso qué pasa en toda la cadena para elaborar ese producto. Desde donde, por ejemplo, nos vamos hacia el campo donde se produce una planta, por ejemplo, un tipo de palma y que el producto en realidad es un aceite. Y entonces hay que irnos hacia el campo y el campo nos va a llevar hasta mucho más atrás, desde donde viene la semilla de esa palma, desde donde viene el fertilizante para esa palma, hasta como el producto era un aceite, hasta que se consume por el usuario y digamos hasta que se desecha el contenedor de ese aceite y si hay residuos de ese aceite. Entonces nosotros estudiamos con análisis de ciclo de vida puntualmente cada paso de toda esa cadenita que se le llama por eso ciclo de vida o también se le conoce análisis de la cuna a la tumba para ver cómo está afectándose al medio ambiente en cada punto del ciclo de vida del producto. Y eso nos permite ver una perspectiva completa de lo que sucede con ese producto realmente. Y miren, como dato muy importante, que lo vamos a repetir en clase, pero como dato muy importante, es bien sabido que la afectación a la medio ambiente, o sea, los impactos que nosotros podemos producir sobre el medio ambiente, el 80% más o menos se estima no es en la parte de la producción, o sea, dentro de la planta donde se produce, voy a tomar este mismo ejemplo, ese aceite. El 80% realmente se da en el exterior, pero está ligado al producto, o sea, se da de donde viene mi materia prima, donde va el transporte de la materia prima y donde va el transporte del producto durante el consumo del propio producto. Entonces, si logramos ver toda la perspectiva completa, podemos dar un seguimiento correcto de lo que tiene ese producto y disminuir los impactos que generamos al medio ambiente, porque todo genera un impacto, todo. Porque estamos respirando y ya estamos impactando al medio ambiente. Entonces, precisamente por eso es que queremos aprender a trabajar los controles sobre cada una de estas situaciones. Y como les iba a decir, ya me fui por otro lado, pero ahí vamos a usar un sistema que se llama Life Cycle Assessment. Es OpenLCA, es abierto, es de uso libre, con ciertas bases de datos que podemos ejemplificar cómo se realizaría un análisis de ciclo de vida. Ya utilizábamos ese software y lo vamos a seguir usando. Entonces, ya era una parte, yo hacía esta práctica demostrativa en clase y luego la seguían y hacían eso en casa. Entonces, pues no crean que estamos perdiendo aquí. Luego, ahorita en la primera unidad que vamos a hacer un manifiesto de impacto ambiental, hay una parte en ese manifiesto, es un documento completamente legal que lo pide la Secretaría de Medio Ambiente para la mayoría de los proyectos en una empresa. Y no, un proyecto de cero, si no tienes aprobado el manifiesto de impacto ambiental, no puedes hacer tu proyecto. Entonces, aquí vamos a aprender que, si quieres construir un, dentro de tu proyecto, si implica construcción, no puedes hacerla si no tienes el manifiesto de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente. Eso ha retrasado muchísimos proyectos porque la gente no toma en consideración en su planeación estratégica que necesitan el permiso ambiental que requieren realizar un manifiesto de impacto ambiental. Ustedes, yo los voy a llevar de la mano y van a aprender a hacer cómo se realiza un manifiesto de impacto ambiental. Es un documento realmente extenso que incluye ese documento, un análisis geoespacial que utilizan sistemas de información geográfica. Yo les voy a enseñar muy rapidito a utilizar un sistema de información geográfica que también es de libre acceso por nuestro país que tenemos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos un sistema que se llama SIGEIA, por sus siglas, sistemas de información geográfica de nuestro país. Y tenemos otro sistema que también lo vemos y hacemos una comparación, que es el de INEGI, que se llama Mapa Digital de México. Y por supuesto que vamos a usar también el más común, que ustedes ya lo conocen, pero no sabían usarlo, la verdad. Solamente lo usaron para ver dónde está su casa. Les aseguro que sí lo han usado. ¿Qué es Google Earth? Google Earth tiene muchas ventajas también para hacer una consulta rapidísima de un lugar geográfico y uno puede hacer polígonos o trazar rutas a través de Google Earth y puedes hacer una impresión incluso del mapa. Entonces, un manifiesto de impacto ambiental te pide un análisis básico del mapa donde se encuentra, pero no solamente eso donde se va a encontrar tu proyecto, sino un sistema tan noble, tan bueno como nos da el SIGEIA de Semarnat, nos da información más grande. O sea, nos da, cuando yo pongo, trazo mi polígono en el mapa, me permite saber cosas como qué tengo ahí de flora, qué tengo ahí de fauna. Tengo dentro de estas especies de flora y fauna algo que esté protegido bajo la ley que me pudiera generar algún problema que yo debo de saber. Ya tiene la información, ese sistema de la norma 059 de Semarnat, que la vamos a estudiar y que tienen que tener conocimiento sobre esa norma, donde se habla de las especies en peligro o en riesgo que tiene uno que considerar. Entonces, también me lo puede saber, me lo puede dar eso el sistema de mapeo. Entonces, está muy padre, muy noble. Hay una práctica inicial que vamos a ver con ese sistema para que lo puedan utilizar luego en su trabajo, que es este manifiesto de impacto ambiental. Y luego utilizamos unos simuladores de Colorado FED, de la Universidad de Colorado, donde podemos ver en esas simulaciones que, cómo se comportan los gases de efecto invernadero. Luego utilizamos también unas simulaciones para ver cómo trabaja el equipo de limpieza de aires, el equipo de limpieza de agua. Entonces, muy noblemente podemos seguir utilizando las simulaciones que ya usábamos y otras más para mejorar la clave. Maestra, ¿y en esta materia? ¿Es nada más la norma 059 la que vemos o hay más? No, van a ver un listado. Si hablo de 100 normas, hablo de poca. Aquí, de fijo, la primera ley que nos va a importar y que siempre va a estar ahí, se llama la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que se abrevia como Leggepa. La Leggepa, el reglamento a la Leggepa, que ya llevamos dos. Por supuesto, esto se desprende de nuestra máxima ley de nuestro país, que lo celebramos nosotros, por cierto, en Moctezuma, hasta desfilamos el día 5 de febrero, que es por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de esas tres. Y luego la norma 059, que es de las especies en peligro. Vamos a estudiar la norma internacional por la parte de gestión. Vamos a ver ISO 14001. Vamos a ver las normas 081, 82, 83, 84, 85, 86, 87, que hablan de residuos sólidos y residuos peligrosos, que tiene que ver con la parte que estudiamos en esta unidad de suelos. Vamos a ver, me parece que son normas que con, bueno, son de los, de Semarnat, esas son de Semarnat y la Secretaría de Salud. Vamos a ver de los numerales 92, 95, 120, que tienen que ver con suelos y tienen que ver con aire. Y con agua, me parece que, también son de Semarnat y la Secretaría de Salud. Tenemos para el agua numerales, son normatividades, todas esas son NOMS, NOMS obligatorias, ¿sí? Para agua, me parece que andan con el numeral 120 y algo y 130 y algo. Entonces, son muchas las normas que vamos a tocar, no vamos a profundizar en todas, por supuesto, ¿sí? Pero hay trabajos, hay tareas donde yo les pongo unas tareas que son ejemplos muy apegados a la realidad. Te pongo una serie de preguntas donde vas a tener que investigar sobre las normas que le aplican en esta parte a un proyecto determinado. Entonces, van a aprender a investigar sobre normas ambientales y sobre las normas generales, digamos, que te van a aplicar de tiempo a un proyecto en específico. Entonces, vamos a ver ejemplos de proyectos tan diversos como plantas de generación de energía eléctrica nuclear, plantas de generación de energía eléctrica común como son las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las eólicas, las solares. Vamos a tratar ejemplos como industria de las pieles, la industria química, que tiene mucho que ver con el petróleo, pero no solamente eso. Los polímeros, las industrias que tienen productos poliméricos como las bolsas de plástico, como las botellas de plástico donde viene el agua que consumimos. Vamos a ver ejemplos como la industria textil, o sea, la de las fibras de la ropa. La industria automotriz. Algún ejemplo veremos también de la industria aeroespacial. Y la industria de la transformación, donde podemos incluir a todo el tipo de minería. Entonces, ejemplos de industrias y donde aplica, por supuesto, todo tipo de normas. Vamos a ver, sí es muy, muy interesante esta clase. Y la verdad, exige mucho, mucho tiempo y mucho trabajo. En los proyectos de prácticas, o sea, los reportes de prácticas que ustedes van a ver por ahí. Voy a darle un avance más abajo a las unidades. Esto ya ahí tiene encargada la carta descriptiva ustedes en Canvas. Pero, por ejemplo, aquí, un programa de mitigación, la primera práctica, desarrollo de un programa de mitigación, les exige trabajo y es trabajo en equipo. Olvídense que esto lo pueden hacer solos y menos en un trabajo donde te voy a dar un máximo de dos semanas para hacer ese trabajo. No hay, este, formas de que tú hagas un buen trabajo si lo haces solo. Es trabajo en equipo. Y además, les va a pedir, este, un mínimo de horas individuales de trabajo. Más o menos unas 10, o sea, en conjunto con su comunidad de aprendizaje, le van a meter unas 50 horas de trabajo a un trabajo que va a hacer para entregarse en un par de semanas. Lo mismo, el manifiesto de impacto ambiental, la práctica 2, que es la elaboración de un, de MIA, es manifiesto de impacto ambiental aplicado a una industria. Yo les doy el tipo de industria y el lugar en el país donde lo van a hacer. Entonces, les toma tiempo. Es un trabajo que mínimo lleva 100 páginas. Tiene su rúbrica, que la rúbrica la, la, trabajamos con respecto a lo que pide la Secretaría del Medio Ambiente. Ya viene en el documento guía cuántos puntos vale cada cosa. Y lo mismo lo trabajo yo en el, en el manifiesto. Para que ustedes hagan un trabajo tan real posible. De hecho, por eso les digo, les doy trabajo de industria. Yo les digo el tipo de proyecto que van a hacer y en qué estado, en qué comunidad del estado. Y para que se salgan de, de su zona de confort. Que hasta el momento, por ejemplo, cuando han hecho ustedes las corridas en, en estudio del trabajo. Pues nada más se centran a hacer algún muñequito, a hacer algo, lo más pequeño posible y de, algo de manufactura. Entonces, los voy a sacar de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan al área laboral, se van a enfrentar a esto. La parte ambiental no va a estar fuera de, y que, ah, eso que nos enseñaron la escuela, ni lo vamos a aplicar. No, por ley, y por ley internacional. La Organización de las Naciones Unidas tiene unos objetivos muy marcados. Y son para el mundo entero. Entonces, dentro de esos objetivos, varios. Hay 21 objetivos que se plantearon en el 2000, en el 2018, que se reiteraron en el 2019. Y ahorita siguen trabajando esos, pero ahorita ya saben ustedes que la Organización de las Naciones Unidas está, sobre todo, enfocada a la pandemia. Más que nada, todas las reuniones que están sucediendo son sobre eso. Pero hay reuniones ambientales que se les llama, precisamente, de esa forma. Y se les da con el nombre de la ciudad donde hicieron la última reunión. Y ahí se toman nuevos acuerdos. Hay 21 que son los actuales. Y de esos 21, hay la, casi la mayoría son, son 21 acuerdos. Y casi la mayoría son sobre el medio ambiente. Casi la mayoría, ¿eh? Entonces, son situaciones que ya no puedes estar a ciegas y que no te vas a enfrentar a ellas, pues, en el trabajo. Simplemente, aunque estén en una oficina, por disposición ambiental, tienen que hacer manejo de residuos. O sea, ¿hacia dónde va a ir el tóner que ya se desocupó? ¿Hacia dónde va a ir el papel que ya desocupaste, que no puedes nada más tirarlo en la basura? ¿Hacia dónde va a ir las latas de aluminio? Porque estás dentro de la oficina y que ya desocupaste. Tienes que hacer separación de residuos. Y esto está en las normatividades mexicanas también. A partir del año 2017, es obligatorio la separación de residuos. No solamente para una industria o para una empresa. Es para toda la población en el país. Es obligatorio. Entonces, ustedes, como vivimos en poblaciones que son relativamente pequeñas, que aplica muy poco de las normatividades ambientales, no lo ven a menos que vayan a una industria. En toda industria sí lo tienen que tener obligatorio. Pero si ya vamos a una ciudad como Hermosillo, que es la capital de nosotros, Hermosillo tuvo que abrir sus centros de recolección de residuos. Que es para la separación de residuos. Y ya a partir del 2017, precisamente por la implementación de la normatividad, abrieron esos centros. Me parece que son 16 centros donde tienen centros de acopio, donde se separan los residuos. Entonces, porque todos los ciudadanos estamos obligados a la separación de residuos. Entonces, sí, es muy dinámica esta clase. Estoy tratando de explicarles a grandes rasgos lo que van a estar estudiando. Porque lo demás lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Entonces, bueno, antes de dar la continuidad y empezar con la temática, el propósito de la asignatura, me regreso a la primera página de la carta descriptiva, es que al final de esta materia, o sea, en diciembre, ustedes tendrán los conocimientos y competencias apropiadas para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida humana en base al desarrollo de las tecnologías y procesos utilizados en la industria de forma equilibrada con el medio ambiente. Y dentro de cómo está el plan de estudios de ustedes, siempre todo va a estar enfocado a ciertos objetivos educacionales. O sea, cómo formará en el perfil de ustedes a cinco años después esta propia materia. Cada materia tiene lo suyo. Cómo también los atributos de egreso. O sea, en el momento de egreso, ustedes ya cuentan con formación para estos atributos. En el caso de esta materia, contribuye a los atributos de egreso desde el diseño ingeniería, donde aplican modelos de la ingeniería ambiental para el diseño de equipo, de tratamiento y monitoreo. En el tercero atributo de egreso, que es experimentación, porque ustedes realizan actividades de laboratorio y de ser posible en campo también, en este momento ahí es donde variaríamos un poco porque es la parte que no podemos ir a hacer ciertas prácticas en visita a industria. Normalmente estábamos haciendo el viaje de quinto semestre enfocado con las prácticas que hacemos en ingeniería ambiental y con visitas también. Como ya era el viaje de estudio, se aprovechaba y se hacía visitas a otras industrias, pero se hacían las prácticas estas. Aquí la ventaja de Anael, que por ahí está con Nalar, es que ella sí tuvo la oportunidad de hacer esas visitas el año pasado. La tenemos de vuelta. Ahí tuvo una situación personal y por eso está tomando la clase de nuevo. No es que ella no tenga ciertos conocimientos de la materia, al contrario, de hecho, ella le va a poder ayudar a Alan porque ya lleva ciertos conocimientos. Ventajas, ¿no? También. El atributo 6, que es actualización en la inclusión, donde hablamos de nuevas tecnologías y aplicación de normatividad existente. El atributo 7, trabajo en equipo, porque van a realizar investigación y mucha aplicación de esta materia en comunidades de aprendizaje. ¿Sí? Se van a ayudar mucho entre ustedes en esta materia. La verdad que aquí el que sea flojito no le va a ir bien porque es tanto el trabajo que les pedimos que de plano aquí votan muchas comunidades que dicen pulano no, no trabajó, no trabajó, no trabajó. Entonces no les conviene ser de ese tipo, ¿no? De alumnos porque sí, sí vota. Es mucho el trabajo que vamos a hacer. Es completamente, es teórico práctico combinado, muy fuerte. ¿Cuál es el perfil que ustedes deben de tener ya en este momento? Conocimiento, conocimientos básicos de la ingeniería industrial, excelente lo que llevan hasta el momento. Era esencial que ya hubieran estudiado administración de la calidad, que lo llevaron en tercero, porque se habla de sistemas de gestión allá. Era esencial que hubieran estudiado higiene y seguridad, lo que vieron en cuarto semestre, porque ya ven normatividades y aquí las ocupamos ciertas normatividades de seguridad que ya aprendieron. Conocimiento de inglés es esencial. Ya están en quinto semestre, ya están en su tercer semestre de inglés, pero ya estudiaron la parte de, en secundaria y prepa, o sea, ya llevan seis, siete, mínimo llevan siete años estudiando inglés. Para este momento, el que no sabe inglés es porque no ha querido aprender. Ahí se las dejo, ¿no? El detalle. ¿Y por qué el conocimiento de inglés es súper importante? Porque, ya les decía ahorita, esta es una situación donde hablamos del mundo y la comunicación a través del mundo es con el idioma inglés. Aquí están los otros idiomas, pero, por ejemplo, para usar el software del OpenLCA está completamente en inglés. El uso de un software es muy sencillo, pero pues todas las bases de datos vienen en inglés, entonces ahí se van a topar con eso. Sí tienen la capacidad, se los digo desde ahorita, de poder continuar, pero sí se los dejo ahí, ¿no? La situación de que ya deberían saber ustedes, deberían de tener un nivel de intermedio avanzado de inglés en este momento. Trabajo en equipo, ya se los comenté, solución de problemas, también ya tienen capacidad de eso, habilidades de gestión, también ya las tienen, capacidad crítica y autocrítica, la tienen, cuentan con ello, ya tienen ese perfil para poder llevar esta matemática. Entonces, las unidades que vamos a ver, que vamos a estudiar aquí, la primera es medio ambiente, vamos a ver las generalidades de qué es el medio ambiente y los estudios que se hacen sobre el medio ambiente, vamos a comprender muy bien en estas cuatro semanas, que en realidad nos quedan tres, pero ya la primera semana ya estudiamos una parte del medio ambiente, qué tipo de estudios y cómo se reportan y quién interfiere en los sistemas legales y dentro de una empresa a quiénes les toca hacer esto. Y ya empezamos a ver aquí ISO 14000 y también ISO 1911 para auditorías ambientales. Vemos en la segunda unidad, Ingeniería Ambiental y Gestión, aquí es donde profundizamos más en ISO 14001, vemos más, un poquito más de la cartografía de los sistemas de información geográfica y vemos, como lo dice el 2.11, análisis del ciclo de vida, 2.12, prevención de riesgos, cómo le hacemos con ello. Y pues la normatividad que aplique a la parte de gestión. Y cuando ya estamos listos ahí, nos brincamos a la prevención y control de la contaminación del aire. ¿Qué pasa con el aire? ¿Quién lo afecta? Y los dispositivos de control están muy interesantes, estas clases, donde vemos colectores, que son colectores de polvos, filtros, lavado de gases, precipitación electrostática y la legislación aplicable. Acá en las estrategias, ustedes van a ver que está detallado lo que se va analizando. Vemos artículos, vemos investigaciones técnicas de monitoreo, por ejemplo, y técnicas de análisis para determinar contaminantes atmosféricos. ¿Qué son los CIMECAS? ¿Qué es el RTC? ¿Qué es Registro de Emisiones? ¿Cómo se hace aquí en México? ¿Cómo se calcula la concentración de contaminantes? Las prácticas de simulación de seguimiento de gases. Y la sexta que dice ahí, visita industrial a casetas de monitoreo, pues esa no la podemos hacer este año, pero vamos a hacer una simulación, vamos a utilizar un simulador para asistir, digamos, para ver cómo es una caseta. Luego se ve en la unidad 4, prevención y control de la contaminación del agua. Sobre todo nos vamos acá al 4.41 en adelante, que es tratamientos primarios, secundarios, físico-químicos y biológicos, terciarios que es, por ejemplo, puede usarse fósforo y nitrógeno, el tratamiento de lodos y qué hay de costos ahí, cuál es la legislación nacional y aplicable y también internacional. Siempre vamos a hablar también de la legislación internacional. Ventajas y desventajas, que el medio ambiente como es de todo el mundo, si la legislación no existe aquí en México, pero ya existe porque ya la investigaron en otro país, sí nos aplica. Que no es lo mismo para la cuestión de calidad y de seguridad. Ahí sí tiene que ser solamente las normatividades mexicanas. Aquí a nosotros sí nos aplica si existe en otro país. Sin embargo, y hay que tener mucho cuidado, si existe en otro país y lo que nosotros investigamos, porque con eso sí me voy a topar mucho, desgraciadamente, por más que se lo repito, lo vuelvo a ver año con año. Investigan en internet y lo primero que encuentran, en español sobre todo, van a ver los decretos de España y me reportan eso como, ah, es que el decreto fulano dice esto. Eso sí existe en México y en México hay una norma, hay una NOM, hay una norma oficial mexicana para esto. Entonces, tache, va mal. Porque sí está bien que tú lo primero que hayas hecho es la primera investigación que arrojó que había un decreto, pero aquí en México si hay una norma. Si no existiera la norma mexicana, entonces puedes tomar en cuanto el decreto. O una ley de Estados Unidos o una norma de Colombia. Son muy dados a reportar cosas de España, de Colombia, de Perú, de Chile. Porque abren lo primero que encuentran en Google y eso no es, de eso no se trataba. En fin, gestión de suelos que es la última unidad con los residuos. Volvemos a estudiar el CRETIP que lo estudiaron ya en la clase de Higiene y Seguridad. Vemos plantas de tratamiento de residuos, cómo es la gestión, cómo es el reciclado, qué pasa con el sellado y clausura de vertederos y hay tratamientos físicos y químicos, tratamientos biológicos. Y aquí hay una práctica que es la visita a un relleno sanitario, no podemos ir. Anael ya conoce el relleno sanitario de Agua Prieta, lo vimos el año pasado. Pero podemos hacer igual una práctica de simulación como si visitáramos el lugar y ver las características del lugar y también podemos lograr el conocimiento. Ahora, otra parte muy esencial que hay que apuntar en su cuaderno que han de tener a la mano yo me imagino y quiero que lo apunten porque que no haya dudas de cómo se iba a calificar la materia, que quede bien claro cómo se les revita. Entonces, aquí estamos divididos siempre, siempre por el modelo académico, conocimientos, habilidades y actitudes. Esa ya se la saben, esa no puede variar. Sin embargo, conocimientos aquí va a valer 40%. ¿Qué incluye qué? Ahí le falta en este, debe de incluir exámenes, si acaso hay quiz que son similares y reportes, los reportes de práctica. Ahí va dividido. Y apúntenlo de la siguiente forma. ¿Qué está? Aquí le vamos a, para que igual lo anoten, ¿verdad? El examen va a tener un valor bien bajito, pero a la vez es lo que vale más, 25%. ¿Reportes? Otro 15%. ¿Entonces el examen? Otro 15%. ¿Mander? ¿Alguien comentó algo? ¿Lo puedes ver por favor? No. ¿Cuánto el examen? El examen 25%, así lo vamos a bajar. Y los reportes 15%. Ojo, en la evaluación, para evaluarles la primera unidad, hacemos una variación aquí, porque evaluamos teoría y este, evaluamos esos trabajos del manifiesto de impacto ambiental y el trabajo de, de, el programa de mitigación. Son grandísimos y aquí hacemos el intercambio. Aquí es lo que va a tener más peso y le bajamos al examen de la parte teórica, va a ser al revés. O sea, cuando evaluemos el primer parcial, realmente el primer parcial va a estar al revés. O sea, lo que son los reportes es lo que va a valer más, el 25%, y lo que es el examen va a valer 15%. Eso es para el primer parcial. Entonces pongan una nota en el primer parcial es al revés, porque los trabajos son tan profundos que, este, tiene uno que darle el peso. y habilidades 40%, ¿qué hay en habilidades? Todo lo que son tareas, cuestionarios, ejercicios, que hay que hacer durante la clase. O sea, todo lo que está pasando. Por ejemplo, lo que ya están entregando, que los que no han hecho ese trabajo, pero tienen hasta hoy en la noche para terminarlo, el de haber visto el video y en base a haber visto el video, contestar un cuestionario que está como si fuera un quiz, ¿verdad? Es como si fuera un examencito, pero es un cuestionario que ahí hay que rellenar. Ahora, ojo, si ustedes quieren hacer el, eso va con las actitudes, con el 20%, que es participación, responsabilidad, disciplina. Si ustedes van a hacer trampa y no van a ver el video, recuerden que ahí les puse la liga, ¿verdad? Hay que entrar y hay que abrir la liga. Yo puedo ver, yo creo que ya se los explicó su tutor y si no se los ha explicado su tutor, se los explico yo. Todos los maestros podemos ver los métricos, se llaman analíticas dentro de Canvas. Yo puedo ver tu actividad, o sea, Alejandra, si entraste a ver el video, ya sé que le diste click ahí y lo viste mejor en YouTube porque se ve más grande en YouTube, que yo haría lo mismo, ¿verdad? Pero agarraste la liga de ahí. Yo voy a ver si realmente abriste y le diste a la liga. A mí me dice, Canvas, si abriste el ejercicio, ¿sí? Y así va a ser todo. O sea, si yo, esta clase la estoy dejando grabada y se las voy a subir el día de mañana, no la voy a subir el día de hoy porque hoy necesito utilizar mi internet para subir una práctica de química que tengo que hacer yo la simulación y subirla para que esté disponible para los muchachos de química el día de mañana y me consume muchas horas de tiempo. Pero en el caso de tener videoconferencias, las vamos a dejar grabadas y va a estar ahí disponible en el módulo correspondiente. Cada unidad va a tener su propio módulo en Canvas. Entonces, por ejemplo, Yulisa, que hace rato decía que no se podía conectar, no sé, y luego sí se conectó y a lo mejor ahorita tuvo fallas con su internet y la saca el internet y no la podemos ver aquí. Bueno, estoy tomando el ejemplo nada más de Yulisa, no es el caso, pero lo estoy tomando. Bueno, en el caso que Yulisa no puede entrar a la videoconferencia, Yulisa está obligada a ir a ver el video de la videoconferencia porque se habló de la clase y para comprobar que ella sabe bien cómo vamos a evaluar la materia y cómo y qué se vio en esta clase y qué participó, no hay otra más que vaya y vea. O sea, no te escapas de participar de la videoconferencia, ¿sí? Es más conveniente cuando haya videoconferencias que si estemos presentes porque es mucho más fácil participar en ellas a, este, después buscar el tiempo y ver el video, ¿sí? pero tendrán que hacerlo por el problema de conexión, por eso es que dejamos grabado y lo vamos a poner ahí. Pero yo voy a ver el desarrollo de cada uno de ustedes semanal. Eso quiere decir que las asistencias, su 90% de asistencias lo vamos a ver con el desempeño semanal, ¿sí? O sea, quiere decir que yo voy a estar teniendo un récord, no estoy tomando lista, ¿verdad? Porque no se puede directamente. Pero voy a tener el récord semanal a la semana, o sea, el día de hoy yo voy a hacer un corte y voy a ver cómo estuvo la actividad de ustedes en Canvas. Y hay alguien que nunca accedió a Canvas, que no entró, que no vio, que no, este, pues automáticamente ya tiene sus primeras cinco faltas. Obvio que yo voy a llevar ese récord. Entonces, ya a la segunda semana, si no, y durante el semestre, lleva una segunda semana igual, listo, yo te reporto tu tutor, a jefatura de división, a todo lo demás, y ya digo, ¿sabes qué? Este, voy a suponer, Emma, ya sé que no va a pasar contigo, pero voy a suponer, ¿ok? Pero voy a decir, ¿sabes qué? Este, maestro Alejandro, maestro Cristian, Emma, este, ya tiene esto de cero actividad, ya son dos semanas, ya ella ya completó lo que por reglamento decíamos, entonces, ya ahora la recomendación es que dé de baja la materia, ¿sí? Este, no creo que pase con ninguno de ustedes porque les digo, esta materia pide tanto trabajo que vas a tener que estar checando la plataforma, o sea, no te puedes dormir y no ver, ¿no? Entonces, ahí va el 20% de actitudes, si hay un trabajo que no hiciste, ahí te va a empezar a bajar, esperemos que el 20% siempre lo tengan, si no eres responsable, pues, si dentro del grupo de WhatsApp dijiste groserías, si ofendiste a alguien aquí en la videoconferencia, pues, solamente, pues, se va a los puntos de disciplina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese 20% es súper fácil de ganarse, es difícil de que te baje puntos, pero, pero sí se puede que te baje puntos, si les falta una tarea, les va a bajar puntos por la responsabilidad, al 20%, ¿sí? Entonces, que estén bien informados de cómo, este, se trabaja esto, y otra cosa, no todas las semanas va a haber videoconferencias, ya se los decía yo en un mensaje de voz en WhatsApp, no siempre va a haber videoconferencias, eso lo vamos a, a ir planteando y lo vamos a, a avisar previo, ¿sí? Este, con días de anticipación, oigan, este, y van a ser solamente los miércoles, la clase del viernes que está ahí, las dos horas del viernes, el día que esté programado, la semana que tenga programada práctica, ese día, el viernes, les vamos a subir el video de la simulación, de la demostración, y ustedes estarán obligados a verla, a ver la simulación, ¿sí? Pero no va a haber videoconferencia, sería muy raro que yo un viernes les dé videoconferencia, eso les aclaro desde ahorita, o sea, apúntenlo en su cuaderno, para ingeniería ambiental, que lleguemos a tener videoconferencias, van a ser los miércoles, a esta hora que tenemos en el horario, miércoles de 10 a 12, ¿sí? Y si no pudiste entrar, estás obligado a ver el video de la videoconferencia, ¿ok? Pero con previo aviso, no es que, ah, pues a ver el video, dice Alejandra, total hay video, no señorita, Alejandra me va a avisar a mí, maestra, hoy no tengo internet, se me acabaron los datos, no pude entrar, que fui con mis vecinos, con mis tíos, ahorita no están, y no pude entrar, ¿sí? Ustedes tienen que justificar su inasistencia a la conferencia, eso debe ser claro, digo, pues ya están en 15 semestres, que la responsabilidad ahí está presente, ¿sí? Luego, que quede aclarado, ¿no? O sea, en el caso que tengamos videoconferencia son los miércoles y yo les voy a avisar siempre, ahora les avisé desde la semana pasada, les dije, no, tenemos hasta la próxima semana el miércoles, ¿ok? Los viernes, vamos a estar, como ya les estaba explicando, la hora para cuando toque prácticas, el viernes se les va a cargar la práctica y los exámenes, ahí les van las fechas de exámenes, apúntenle, primero, segundo y tercer parcial, ahí está ya planeado, primer parcial es el viernes 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre, se les va a dar más tiempo, el examen se va a abrir a ese día y este, a partir de la hora de clase y se va a dejar más tiempo abierto por aquello de los problemas de conexión, ¿sí? O sea, se va a dar un máximo de dos horas para contestar, pero por los problemas de conexión y que se le cayó el internet, que ahora no tiene datos, que ya sabemos todo el show, entonces van a estar abiertos por al menos un día, una vez que tú entres, ustedes ya saben la dinámica de Canvas, una vez que entras empieza a correr el tiempo y ahora sí resuelve, es el primer examen parcial, el segundo, el segundo examen parcial es el viernes 30 de octubre, ¿ok? Viernes 30 de octubre y el último examen parcial es el miércoles 9 de diciembre. Miércoles 9 de diciembre, ¿alguien quiere que le repita las fechas? Va a estar en el Excel, en el documento Excel que les voy a poner, lo voy a poner debajo de la carta descriptiva que se va a llamar Programa de Clases Virtuales de Inglaterra, algo así. Este es un cronograma donde va a ser por semana, nada más voy a dejar marcado cómo está todo. Lo que pasa es que no se los tengo al día de hoy, pero para mostrar el viernes ahí va a estar. ¿Sí? No está. Mande, dígame. ¿Lindas calificaciones? ¿Está 40, 25, 15, 40 y 20? No, no, no. El 40% de conocimientos está dividido en dos. 25 el examen, 15 lo reportan. Ok. Que suman 40. Muy bien, muy buena pregunta Alejandra, gracias. Sí, me ha enredado. Sí, sí, para que no se confundan y la nota ahí de la unidad 1, ¿verdad? La nota, perdón, del parcial 1, que en el parcial 1 está al revés. En el parcial 1 son los reportes el 25% y el examen es el 5, está al revés. El primero, porque los trabajos son larguísimos, entonces por eso le doy más peso. Y este, bueno, dejando eso también, horas de asesoría. Esta clase lleva una quinta hora porque son 5 horas a la semana. Se programó en el horario, pero nosotros los maestros tenemos un horario virtual diferente, o sea, son las dos, las dos, el horario virtual realmente son las dos sesiones dobles, la del miércoles y el viernes. La quinta hora aparece en el horario el jueves de 10 a 11. Esa hora, si alguien quiere usarla de asesoría, adelante. Miren, una vez que empezamos con prácticas de que van a necesitar asesoría, la van a necesitar a fuerza. O sea, aquí me podrían preguntar, maestra, las asesorías son obligatorias. No se preocupen, ustedes solitos van a venir conmigo, todos, todos. Esta es una materia que sí les va a pedir asesoría. Porque así van a tener muchas dudas con cada una de las prácticas que van a ir haciendo. Entonces, los jueves de 10 a 11 podemos usar las asesorías y me pueden ver también en asesorías todos los días el horario que tenía siempre de 3 a 5. Ya me conocen, no somos nuevos, ustedes ya saben de mí y pueden tener asesorías si alguien quiere asesorías más tarde conmigo, adelante. Solamente les pido lo siguiente, me mandan un mensaje previo aviso para programarme para vernos más tarde. ¿A qué me refiero más tarde? Si nos vemos un día a las 5 o a las 6 o a las 7. Ya a las 8 no, ¿eh? Porque voy a cenar y voy a usar tiempo personal, me voy a dormir, voy a tratar de relajarme, ¿no? Entonces, si me mandan, yo de fijo les dejo claro, muy probable la semana pasada y esta semana estuve respondiendo mensajes todavía hasta las 10, 11 de la noche porque estaba con los problemas de primer semestre. Pero una vez que ya están encarrilados, olviden, tengo que descansar, por favor, o sea, sí he estado trabajando en exceso. Entonces, previo aviso, sí puedo darles tiempo más tarde. En alguna ocasión, que sea por un problema de internet y lo que ustedes quieran, y si algún sábado quieren asesoría, también la tendremos que haber programado, ¿de acuerdo? Sí la podremos programar, pero nada más que con previo aviso. Sobre todo con comunidades de aprendizaje, podremos tener videoconferencias por comunidad y estaría muy padre la asesoría, ¿sí? Puede haber asesorías a través de WhatsApp que se resuelvan más sencillo y puede haber asesorías por videoconferencia, que podamos hacer videoconferencia por el mismo WhatsApp, WhatsApp te permite hasta ocho, podemos usar videoconferencia de Facebook, que Facebook te permite un poquito más, o podemos usar esta mejor cuando ya se requiera algo donde te tengo que mostrar pantalla, por eso yo, a mí me gusta mucho Zoom, en lugar de la que tiene Canvas, que es el BigGrip Button, yo no estoy usando a menos que, uy, tenga que verme muy obligada a usar la de Canvas, porque, ya lo vi, los que se conectan directamente con teléfono, batallan muchísimo para ver la videoconferencia que te da Canvas, que se llama BigGrip Button, entonces, nos vamos a ver a través de Zoom, y a mí me gusta mucho Zoom, que te permite hacer un intercambio de pantallas, pero también tiene una modalidad muy padre, que es esta de aquí, que es un pizarrón que ya lo tiene cargado Zoom, y si uso otro, si se me videoconferencias, tengo que usar otro, otro tipo de pizarrones que son un poquito más chiquitos, el de Zoom me permite toda la pantalla y me da más oportunidad de trabajar con él, ¿sí? Entonces, a mí, me ha gustado mucho este pizarrón y me funcionó muy bien en una clase de fluidos y calor que dimos en el verano, este, aquí podíamos explicar porque tengo la pantalla completa, les digo, los otros pizarrones virtuales son más pequeños, este, yo tengo mi, mi, una tableta gráfica para hacer, para hacer el dibujo manual, entonces, lo ven como si fuera el pizarrón de, de clases igualito, y lo vemos en vivo, ¿sí? Eh, estábamos con la carta descriptiva ya para terminar de explicar aquí esto, y estábamos hablando del horario, entonces, de tres a cinco ya apuntaron ahí asesorías, y si hay este otro horario, pues, previo aviso, también los puedo atender en las mañanas, en alguna otra hora, según mi horario, pero por eso, pues, vean el previo aviso, ¿no? O sea, comuníquense antes, no que sea urgencia porque ya van a entregar una tarea y que no la tendrán a entregar, este, porque a lo mejor estoy ocupada con la clase de otros de sus compañeros, está bueno, entonces, insisto, ya me conocen, pues, no debe ser difícil la comunicación con ustedes, con la mayoría, he tenido asesorías ya antes, me visitaban mucho en la oficina, y los que no tenían esa, porque les daba pena, digamos, acérquense, además, ahorita, no debería de haber un freno, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Qué más sobre la evaluación? Prácticamente, sería eso. Vamos a irnos a Canvas, voy a mostrar la pantalla de Canvas. Acá está, Ingeniería Ambiental. este, ahorita, nada más tenían el anuncio de la bienvenida, donde los saludaba, y, eh, aquí presentando la materia, y les decía lo que íbamos a hacer la semana pasada, y les quedé debiendo la discusión, aquí voy a poner las discusiones, ¿quién está viendo mi pantalla? Confírmeme, por favor, alguien, que encienda su, ok, gracias, gracias. Entonces, yo aquí ya tengo, ya me dice aquí que tengo que calificarles lo del documental, y ya me está diciendo que tengo 19, francamente, no sé ni cuántos son ustedes, porque quién se va a agregar y quién no, es la desventaja de que si no se comunicaron con nosotros la semana pasada y no se unieron, pues al día de hoy que hagamos corte y veamos métricas, y pues tendría a los que estuvieron dentro de ahí, lo que diga Canvas, ¿verdad? Como no había listas oficiales porque todavía hay inscripciones, hasta el viernes inscripciones con multa, ¿verdad? a las tardías, entonces no nos pueden entregar las listas oficiales. Hemos estado viendo pedazos de las listas que aparecen en el sistema de servicios escolares, pero pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, si la semana que entra me apareció en la lista oficial alguien que no estaba en Canvas, pues acuérdense que hay responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Se lo estoy diciendo yo quizá a ustedes porque ustedes pues ya están, aquí están en la videoconferencia y están en el grupo de WhatsApp y andan aquí en Canvas, ¿verdad? pero pues es por si acaso y este y lo que les platicaba de las métricas por ejemplo yo les puedo compartir lo que ya puedo ver de ustedes. Voy a agarrar de Conejillo de Indias a algunos de ustedes y espero que se haya hecho algo de trabajo en la semana porque pues bueno aquí vamos a ver por estudiante y vamos a ver este Conejillo de Indias Nayeli vamos a ver qué hizo Nayeli en la semana ¿sí? Aquí me dice que Nayeli tiene la última vista de la página fue el 16 de agosto ha visto 20 veces de esta página no ha participado aún o sea que según aquí me dice que Nayeli no ha entregado esta tarea pero tiene el día de hoy ¿verdad? para hacerlo entonces a eso me refería con que este yo puedo ver qué hicieron y luego como apenas llevamos una semana luego les va va a empezar para aparecer aquí se vuelve una lista larguísima grandota donde me va diciendo y luego tengo opción de ver unas gráficas actividad semanal por ejemplo este en el caso aquí de Nayeli cuando empezó a entrar este aquí me dice que estuvo cómo estuvo su participación las participaciones en promedio me compara el grupo y me compara individual y una vez que ya llevan este calificaciones aquí empiezo a ver también ya me empieza a dar el puntaje este aquí ahorita me da en calificación pues no tengo nada pero ya voy a empezar a ver calificaciones a través de plataforma que a lo mejor las calificaciones al final varían ligeramente por si tienes algún punto extra por si tienes este que hay algo que presentó tu comunidad pero tú no la presentaste manualmente lo tengo que separar de tu calificación de canvas porque voy a ligar las calificaciones de comunidades entonces todo el trabajo así nada más reviso uno y en automático les da la calificación a todos y lo que yo ponga de comentarios y revisiones en automático les llega a toda la comunidad entonces en el caso de que alguien quede muy claro que alguien después me diga maestra pero es que en las calificaciones que usted me está presentando dice que tengo cero en tal reporte ok te demuestro donde cuando tu comunidad entregó me dejaron un comentario vamos a suponer que Sergio trabaja con Alejandra y este Sergio me reporta Sergio lo entregó y lo dice ya Alejandra no participó este maestro listo ahí está el comentario que usted ya está certificando que Alejandra no trabajó pero si yo le muevo la calificación aquí en Canvas a Alejandra si le pongo cero a Alejandra automáticamente se le va a ir cero a Sergio y a los otros que estaban con él entonces calo esto yo a Excel lo calo y manualmente nada más le quito la calificación a Alejandra pero yo a Alejandra le puedo mostrar y le puedo mostrar la pantalla donde está el comentario donde su comunidad me dijo que ella no había trabajado salud entonces para que vean ustedes que no me pueden mentir y hay trabajo hay mucho trabajo que van a hacer en su cuaderno y van a subir evidencia fotográfica entonces tampoco me pueden mentir porque es la letra de Alejandra es la letra de Sergio ya sabemos quiénes tienen su súper buena ortografía y muy chueca la letra los que trabajan juntos ya sabemos que si lo hizo uno o lo hicieron los dos entonces por eso les digo pues aquí está muy padre Canvas nos dice muchas cosas y los que ya lo hemos usado más tiempo pues les conocemos sus ventajas a la plataforma antes no lo usábamos tanto ustedes recordarán en la clase de ingeniería de materiales ya usamos esta plataforma pero solamente la usábamos para entrega de reportes creo que no era para ponerles la información verdad nada más veían la información en los módulos pero ya desde el semestre pasado lo usamos para todo y todo vemos aquí padrísimo les digo cuando hacemos el corte de parcial y que vemos que alguien nomás entró una vez ese nomás se colgó de los de los compañeros o sea no porque tengas trabajos en la semana que son en comunidad ya dijiste ya dijo Alejandra pues ellos ellos entraron que entre fulano que baje el documento y me lo mande no tú tienes que entrar tienes la obligación personal de estar entrando a tu materia en la plataforma cada semana y cada semana tienes que mover actividades ahora sí esta semana sí les voy a abrir un foro de discusión y también eso me ayuda donde estarán obligados a todos a participar en el foro y les vamos a poner como actividad como si fuera ejercicio de clase va a ir ligado a las habilidades y este y va a llevar calificación en los foros no estuviste automáticamente cero si no entraste a los foros entonces para que entren ¿qué pasó Cecilia? ¿se nos deslimpló? ok entonces bueno mucha plática ahora sí vamos ya está ahí cómo va a ser la clase cuándo nos vamos a ver si va a haber o no videoconferencia les digo no todas las semanas necesitamos tener videoconferencia ¿sale? habrá semanas donde si es solamente explicación de diapositivas les puedo hacer el video donde grabo la explicación de las diapositivas tendrán dos cosas tanto el video de clase como las propias diapositivas suelta entonces no habrá necesidad de vernos en vivo pero sí estarán obligados a entrar a cama o sea que no se van a zapar para eso está la plataforma y la plataforma es muy noble tiene muchas cosas que nos van a ayudar ahí está el manual en el módulo de prácticas ya que vieron el manual vamos a eh ahora trabajar en la clase y como ya vieron el documental pues podemos ahora eh hablar de la clase vamos a me dicen si ya pueden ver mi pantalla que es un powerpoint por favor excelente muy bien ya podemos ver el web voy a hacer mi pantalla chiquita para que puedan ver y lo que quede grabado en el video entonces miren vamos a iniciar eh ya el documental que ustedes vieron les permitió tener una perspectiva del medio ambiente cuando hago la pregunta siempre que es el medio ambiente tristemente eh contestan todo lo que nos rodea no no está mal pero a donde voy es que ¿por qué digo yo que tristemente? porque hay que bajar las ideas y hay que poder decir el todo que representa el todo que el todo es el planeta y que está compuesto por por clora por fauna por aire por agua por suelos por microorganismos ¿sí? eso es el todo lo que nos rodea entonces que no se queden con una definición tan amplia que no dice nada al final de cuentas y que es tan subjetiva para el que lo esté diciendo porque el todo para Elizabeth puede ser tu casa y para Sergio puede ser un rancho y para este Carlos pudiera ser la comida y eso puede ser el todo o sea por eso palabras como todo nada muchos es poco son tan subjetivas al que lo está diciendo son relativas a lo que está pensando el que lo está diciendo pero no para la audiencia alrededor o sea en este caso no para el grupo que somos ahorita todos nosotros ¿sí? entonces bueno miren quiero incluir esta una de las cosas que dijo Gandhi hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres pero no para satisfacer su codicia así como Gandhi muchos han dicho cosas similares el problema con pensar de codicia o avaricia también de las personas es que en los últimos 200 años pero más o menos los últimos 150 años después de la revolución industrial empezamos a ver que la gente hizo más y más y más y más y más hemos generado un consumismo una sociedad consumista y ustedes lo habrán visto ahorita que estamos en la pandemia que como no estamos saliendo estás viendo que no estás comprando cosas que comprabas demás como sociedad como parte de la sociedad ¿qué significa esto? que también muchos negocios han sufrido la economía a nivel mundial se ha visto muy afectada pero también porque si ustedes ven que se prohibió o se cerró primero todos los negocios que no fueran de necesidad esencial y la mayoría de los negocios cerraron y muchos de esos negocios quebraron porque no pudieron pagar sueldos impuestos mientras no trabajaban y vemos que están surgiendo también otras nuevas empresas que ya viendo las verdaderas necesidades a nivel mundial pero esto nos lleva a que por ejemplo la gran depresión de los años 20 que es muy famosa de 1920 hace un siglo en Estados Unidos hay películas documentales sobre esto quien quiera ver eso pero nos llevó a aquí el país vecino como ellos ya habían generado mucha agricultura dijeron pues vamos a sembrar más esto da dinero empezaron las maquinarias ya no arar las tierras nada más manualmente sino ya había maquinaria y desertificaron suelos miles y miles y miles de hectáreas desertificadas que quiere decir esto que como nada más quitaron todo lo que había ahí naturalmente modificas el ciclo del agua modificas lo que tiene los nutrientes del suelo el suelo se hace más árido al dejar de llover al dejar de y al tener menos nutrientes se vuelve árido se rompe este hubo entonces miles y miles de hectáreas varios estados de Estados Unidos que dejaron de poderse trabajar fue la avaricia del querer tener más sin pensar entonces llega un momento en que ese efecto luego generó como ya no había cierto ya no había las plantas originales de ahí ya no había entonces los animales originales de ahí y animales que se perdieron de la cadena alimenticia que se le llama cadena trógica pues ya no estaban entonces empezó a haber plagas muy grandes muy particulares había unas plagas de ratones de conejos de este arañas este de de este escorpiones que este increíble ¿por qué? porque se mueves a los que poblaban ahí originalmente y empieza a crecer otros y esto se vuelve un problema grandísimo hasta que llegó al congreso del país y se toman otras decisiones y tuvieron que invertir entonces en reforestar todo lo que no servía este ponerle nutrientes al suelo reforestar primero regar y eventualmente a los años esto se recupera y si tienes plantas puedes lograr tener humedad en las hojas de las plantas esa humedad de las hojas se evapora automáticamente tienes nubes y vuelve a llover aquí en la región nos pasó algo similar en los 90 y los principios de los años 2000 ustedes no existían todavía pero este aquí hubo muchas tierras de agricultura ustedes recordarán que estos pueblos la actividad económica se recordaba y todavía está en los libros que dice agricultura y ganadería y eran tantas las tierras de agricultura que pasó algo similar aquí en estos pueblos sequías grandísimas por más de 10 años donde este muchos conocidos en estos pueblos que se les dice de los de los apellidos de abolengo los que tenían muchas tierras y ranchos mucha gente perdió todo su ganado se endeudaron con los bancos y perdieron sus tierras precisamente por un efecto ambiental que muchos no supieron que fue un efecto ambiental un efecto del impacto que habían hecho ellos sobre el medio ambiente pero es una cadenita que afecta de esa forma más o menos ahorita a estas fechas se ve después de muchos años se ha recuperado un poco el medio ambiente de la región pero no a como era en a mediados del siglo pasado eran estos lugares era otro el ecosistema ahorita el ecosistema se reconoce como matorral matorral espinoso y este donde la originalidad de estos lugares pues no era solo matorral bueno entonces lo que nos quiere decir aquí este Gandhi es que el medio ambiente el planeta nos da para todos y hay recursos para todos sin embargo aquí vamos a aprender y esta es la idea que veamos en estas clases la idea inicial de la educación ambiental es que nos hagamos conscientes y responsables responsables de nuestra huella ambiental lo que cada uno de nosotros va dejando y quienes nos rodean como van a afectar impactar al medio ambiente este entonces es la pregunta en general aquí se las dejo ahora si que es el medio ambiente y voy a aceptar unas 3-4 participaciones ya les dije que no hay que quedarse solo con el es todo lo que nos rodea ahí les puse una fotografía digan que es el medio ambiente acepto voluntarios o si no con bebedazos ustedes digan yo participo adelante Saray que es el medio ambiente bueno el medio ambiente para mi siento que son todos los microorganismos los árboles los seres vivos que nos están rodeando porque todo eso depende como de una cadena y unos dependen de otros y nosotros dependemos de ellos por lo tanto el planeta también depende de eso del cuidado del medio ambiente porque por ejemplo con la capa de ozono el como se llama el dióxido de carbono pues la está deshaciendo poco a poco y pues eso depende de nosotros que nos estamos cuidando pues a los animales a los microorganismos a los hongos a todo pues excelente muy bien ahora yo con el comentario voy con el comentario quizá Saray tiene que ver con los ella mencionó los microorganismos también nosotros de alguna forma hemos generado que haya pasado las mutaciones de los virus y este problema que tenemos en este año con una pandemia ha sido culpa del mal manejo del medio ambiente del ser humano sobre los otros seres vivos van de quién más iba a hablar interrumpí a alguien yo yo también pues yo he leído así del medio ambiente que son así como todos los factores ¿no? y ya como dijo también depende del comportamiento que va a ir teniendo el planeta es responsabilidad porque todo es como una cadena y de ahí depende el comportamiento empieza desde lo biológico hasta los factores físicos ok más o menos ya traes terminología en la siguiente diapositiva te voy a vamos a aclarar eso muy bien muy bien Arleth yo maestra dígale pues es más como el entorno natural de nosotros es como en el medio ambiente pues viene siendo como dijo hasta ahí todos nosotros los seres los seres vivos así como también todos los que interaccionamos pues en el mundo ahora ¿no? todos los que estamos funcionando para algo para él interaccionando excelentes puntos de vista las participaciones que llevamos hasta el momento que tenemos factores distintos que separamos que tenemos factores que están vivos y los que no y que interactúan entre sí eso define al medio ambiente esa palabra es clave aunque batalló para decirle a Alejandra pero es clave la interacción no puede existir el medio ambiente si no hubiera interacción entre los distintos factores es lo que nos define no ser artificial claro entonces para poder definir realmente al medio ambiente tenemos que poner los factores interactuando entre sí por eso luego el medio ambiente se divide en ecosistemas y un sistema quitándole el eco porque el eco es hablar de donde donde está el hábitat y donde están los seres vivos ok pero quitando el eco hablando de sistemas es un conjunto de partes o propiedades objetos procesos que interactúan interactúan entre sí eso da un sistema y un ecosistema ya incluye entonces todo lo que hay en el medio ambiente interactuando entre sí nada más que se dividen en ecosistemas porque por diferentes partes donde se encuentran en el mundo en el planeta sabemos que como se encuentra rotando el mundo de dos formas uno alrededor del astro que nos permite que estemos vivos que es el sol y por lo tanto está enfocado hasta de cierto modo hacia el sol y por lo tanto crece distinto distinto flora y hay distinto fauna en ese lugar hay distintos suelos entonces es muy distinto un ecosistema desértico por ejemplo al bosque lluvioso completamente opuesto la tundra completamente opuesto entonces por eso es que separamos en ecosistemas pero todo es un solo medio ambiente ahora eso lo podemos separar en ecosistemas ¿de acuerdo? ¿alguien más que quiera participar podemos aceptar alguien más sobre qué es el medio ambiente? pues que contiene los recursos que nosotros necesitamos para sobrevivir muy bien también es otro otro vocabulario que lo vamos a hablar siempre los recursos y le vamos a decir los recursos naturales y así vienen las leyes y normatividades en nuestro país hablamos de los recursos naturales y dijo algo también muy bueno también Sergio que dice que necesitamos de acuerdo a las leyes de acuerdo a los artículos desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ahí viene los recursos naturales son de todos pero existen las leyes para permitir que sigan siendo de todos por eso también por ejemplo hay una ley de aguas nacionales de que se tiene que proteger los cuerpos de agua no podemos sobre explotarlos porque hay que darle agua a la población ustedes recordarán una noticia muy sonada cuando cuando el exgobernador tenía una presa en un rancho de él y era este era ilegal que tuviera esa presa porque el agua es de todos y para tener una presa de ese tamaño que él tenía entonces no había permisos y de hecho cuando se supo la noticia la Comisión Nacional del Agua este utilizó explosivos para tumbar la cortina de esa presa precisamente porque estaba fuera de la ley muy bien los recursos naturales son de todos aceptamos una última adelante alguien por ahí ay que seriedad que es esto oiga maestra yo muy bien Edgar adelante también se podría o sea se podría considerar que componen el medio ambiente las cosas que son fabricadas por el hombre ya sean pues objetos las costumbres y cosas así también que no componen el medio ambiente sí sí y para nosotros para hablar de la gestión ambiental es bien importante tener ese concepto también muy bien este Edgar Román miren y toda la parte cultural la parte este de de lo que producimos si tenemos alguna forma parte del medio ambiente simplemente por el hecho de ser parte del planeta pero incluye cosas como la cultura o sea si hay tradiciones en una sociedad que está alrededor de donde está nuestro proyecto nuestra planta donde nosotros trabajamos es parte del medio ambiente y se declara en ese manifiesto de impacto ambiental para que nos den los permisos se tiene que declarar todo eso si hay una tribu que está cerca y ella la tribu nos tiene que dar permiso dentro del manifiesto tiene que incluirse los permisos de la tribu para nosotros trabajar o sea la comunicación tiene que existir y es parte de lo ambiental también muy cierto la participación que dijo correctísimo si hay algún monumento cultural alrededor de la zona de influencia de nuestro proyecto también es parte de lo que tenemos que considerar hablo de monumentos como puede ser cosas muy claras como los lo que viene a ser parte de las civilizaciones anteriores por ejemplo en el centro del país cada año descubren un nuevo lugar que quedó enterrado por alguien más y que son ruinas y es patrimonio de la humanidad etcétera en el caso de nosotros en Sonora pues tenemos muy claro los espacios de las tribus pero por ejemplo en Sonora y en la mayoría de los estados lo que pasa es que hay unos donde se llaman comunas aquí nosotros tenemos los ejidos los ejidos si nosotros vamos a trabajar en un espacio que es equidal se requieren permisos del ejido luego del municipio luego del estado y por supuesto del país así va la academia también se tiene que considerar muy bien muy bien dicho ¿por qué lo consideramos? bueno aquí nosotros nosotros vamos a hablar mucho de el desarrollo sustentable el desarrollo sustentable tiene tres vertientes que están interconectadas entre sí que es la parte económica o sea tú quieres hacer un desarrollo ¿sí? quieres ganar dinero muy bien quieres generar utilidades entonces la parte económica la parte social la sociedad que la tienes que involucrar y la parte ambiental va a ser lo que se le llama el desarrollo sustentable y lleva esos tres imagínense el diagrama de Venn ¿se acuerdan de qué es un diagrama de Venn? donde están los círculos intersectados pero imagínense los tres círculos intersectados hay una intersección de los tres cada círculo un círculo es la sociedad el otro es el medio ambiente y el otro es la parte económica al intersectarse entre sí lo que queda en medio entre los tres diagramas de Venn es el desarrollo sustentable o sea ¿qué se dice? si nada más intersectamos la parte económica con la sociedad se nos olvidó el medio ambiente si nada más intersectamos la parte de la sociedad con la parte del medio ambiente no obtuvimos la parte económica y no avanzamos también nos afecta al final de cuentas a la sociedad porque no hay que comer no hay que vestir no podemos olvidarnos y si nada más intersectáramos la parte económica con el medio ambiente no funciona para la sociedad pues por eso se le llama desarrollo sustentable y vamos a tratar esto en las próximas clases se va a hablar mucho del desarrollo sustentable hay quienes le dicen desarrollo sostenible y hablan de que es lo mismo hay literatura hay referencias que les va a decir que es lo mismo y hay quienes van a decir que no es lo mismo y este hay quienes lo entendemos como algo diferente porque más o menos el desarrollo sostenible es el natural el que ya se da por ejemplo imagínense una este una isla que este está apartada que no hay hoteles que nada más pudiera ser que vivan personas ahí pero esa isla como no está sobrepoblada como tiene su propio ecosistema con toda su flora y fauna este tranquilos se sostiene a sí mismo a eso se le llama que sea sostenible o sea si hay una tribu ahí que vive ahí pero cazaron un venado no cazaron 20 porque con uno tenían para comer o cazaron dos pero hay una población de 200 venados entonces no se afectó porque nacieron otros dos mataste dos pero nacieron otros dos a eso se le llama que sea sostenible que se mantiene naturalmente y por eso también como también como eso de las cacerías que por ejemplo mucha gente va a las reservas y por ejemplo tienes que pagar mucho o sea muchísimo dinero me ha tocado en venados así que pagas como 20 mil dólares pero es para que con ese dinero sostener a los demás así es o sea el que sean se le llama un desarrollo en eso cinegético los ranchos que se registran dentro de reservas forestales ambientales donde se otorgan permisos pero se cobran y no es el cobro ese nada más porque la utilidad o sea parte del cobro es en base a proyecto entonces el cobro es para que sigas tú manteniendo porque todo cuesta tú vas a llevar cazadores a un área y van a pisarte los van a van a andar en los caminos van a este va a haber una huella que dejen entonces van a generar un impacto tú tienes que proteger el camino y donde este pasaron hubo un accidente y pisaron un árbol hay que plantar otro si mataron dos venados hay que asegurar de que la población de ahí no se vea afectada y que nació uno no más entonces hay que dar un seguimiento de la población que hay en ese espacio tú tienes que saber si tienes 50 venados en ese terreno debes saberlo y debes estarlo reportando entonces por eso es que se cobra muy caro para que exista cómo sostener y se da un tipo de cacería que es sustentable oiga maestra ahí también lo que está diciendo usted se podrían considerar por ejemplo en los aserraderos cada vez que talan un pino o cualquier árbol talan los demás ¿no? si ya los lugares los aserraderos ya son muy seguidos ¿no? por la por la propia conafor los que tienen que ver con los bosques los están auditando constantemente entonces porque hubo ha habido mucha deforestación pues entonces llega un momento en que es insostenible esto por eso es que se tiene que trabajar con desarrollo sustentable tienes que analizar y existen las personas que trabajan en eso únicamente en que van marcando van seleccionando los árboles que ya se pueden cortar y estás obligado a estar plantando tantos por año es parte del propio proyecto de una aserradera es obligación que cortas tantos y plantas tantos y por ejemplo lo que dice Román de la tala de árboles pues en muchos países yo sé que pues tienen programas y organizan para saber como dice usted en qué partes seguir plantando y en cuáles no porque en algunas pues el suelo ya está muy gastado y no no se beneficiaría es posible es posible toma muchísimo tiempo reforestar un suelo que ya está desertificado porque toma años este volver a nutrir a ese suelo y este una vez que ese suelo se ha nutrido no es solamente nutrientes minerales se necesitan también microorganismos o sea en el suelo viven también muchos microorganismos que van a ayudar a que esto pueda funcionar o sea el propio vamos a hablar solamente por ejemplo de las lombrices hay un hay distintos tipos de lombrices que se utilizan para rehabilitar suelo pero no puedes usar una misma tipo de una lombriz en un suelo en un ecosistema que en otro porque este cada una de las lombrices excreta o sea los residuos que ya comió y luego lo que lo que libera entonces ayudan mucho porque se comen por ejemplo para la remediación de suelos hay un tipo de lombrices que se come grasa y luego este el excremento ayuda a que se reponga el suelo el problema es que puedes y no controlas la población de lombrices por ejemplo puedes acidificar el suelo entonces tampoco te va a servir si el ph cambió porque entonces afecta por supuesto a las otras cosas que si tú necesitas que nazcan ahí ciertos pastos por ciertos árboles y que vivan cierto tipo de microorganismos en ese suelo tienes que mantener también un ph es parte de lo que tienes que controlar entonces cuando se hace remediación por ejemplo de suelos vas a a tener mucho cuidado con la población que pones ahí porque llevas una población externa entonces es complejo como el medio ambiente es complejo porque está en movimiento constante los suelos que se supone que son sólidos y que sería lo más fácil tampoco porque hay poros son porosos y dentro de los poros puede haber oxígeno puede haber nitrógeno puede haber metano puede haber microorganismos que puedan ser buenos y microorganismos malos puede haber virus puede haber muchísimas cosas más o sea no es solamente pensar que en el suelo hay una mezcla de azufre fierro sílice con otras cosas más que son minerales y además hay agua y hay suelo permeable y tienes una corriente de agua se mueve todo entonces por eso es que los sistemas de control ambiental pues son complejos y por eso existen las normas las normatividades y aplica diferente a cada lugar entonces sí hay que conocer todo eso que dijeron ustedes de las características y que el medio es de una forma y de otra y que interactúan pues eso es bien importante entender que hay un constante movimiento en el planeta y no se diga en el aire el aire que está aquí arriba de mi casa viene un viento de tormenta y las partículas que estaban aquí sobre mi casa ahora están en Moctezuma en una hora porque el viento fue hacia el sur pero este en 15 horas parte de esas partículas están en donde les gusta llegaron hasta álamo entonces por eso es que sí hay particularidades para cómo se tienen que estudiar esto y cómo se van a medir y bueno aclarando acá lo siguiente tenemos alguien de ustedes decía es que hay medios y hay factores se llaman factores bióticos y factores abióticos los bióticos son fácil todo lo que tiene vida o sea todos los animales y plantas y microorganismos se clasifican en reinos el reino animal reino vegetal el reino fungi o de hongos este dentro del fungi por ahí andan virus bacterias que son otros reinos y el abiótico alguien por ahí decía factores físicos que yo creo que es lo que quería decir con medios medio o factores abióticos lo que no tiene vida pero que se requiere y que es parte del medio ambiente la luz solar el viento la lluvia ahí ponemos el agua los suelos todos estos factores todo lo que compone al suelo los minerales todo es parte del medio o factores abióticos ¿sí? dudas o comentarios en esta parte esto es como para aclarar realmente el medio ambiente es o está definido por los factores bióticos y abióticos que interactúan entre sí y se forman ecosistemas a partir de eso ok maestra y las bacterias no entran en en algún medio si están en el medio biótico biótico ok todo lo que tiene que se entiende como célula que 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 la la parte más simple de ellos es una célula que se entiende como parte del medio biótico pero también se incluyen a los virus los virus no son células completas o no funcionan como las células completas o sea donde hay una pared celular donde tienes este que hay un núcleo que que hay este interacción de alimentación a través de esa pared celular donde tienes bueno hay muchos componentes que tiene una célula completa que un virus no las tiene un virus tiene pedazos de células entonces pero se comportan como si fueran y se pegan a toda la materia viva entonces están dentro de los medios bióticos se reproducen aparte de una definición de la célula es que nace crece se reproduce y muere el virus hace lo mismo pero no es una célula completa son diferentes ahora que está muy de moda hablar de virus son parte del medio biótico no queremos nada con el virus ya pues Dios nos libre de de eso aquí esta clase podemos hablar muy bien y aclarar dudas por cierto de cómo se desempeña un microorganismo que pueden ser bacterias o pueden ser virus tienen un crecimiento exponencial las poblaciones por eso es que la afectación termina siendo exponencial o sea termina afectándose toda la población que quiere decir exponencial que si hoy son dos si hoy tienes dos virus en tu organismo tú tienes todo el medio para que crezca o sea generalmente es con un pH ácido con pero no muy ácido o sea por ahí andan como entre el 3 y el 6 este con una temperatura alta pero cómoda o sea que puede ser entre 5 grados hasta 50 grados centígrados o celsius con un que es un que no es muy húmedo el espacio bueno si tienes todo eso o si es un medio húmedo también en realidad como este virus el coronavirus es a través de un medio húmedo tienes todo eso y además tienes algo más que lo alimente o sea por eso a través del sistema respiratorio hay mucho de lo cual se puede alimentar pues la población si te llegaron dos virus no es nada pero para el día de mañana este ya tienes 100 y para el día de en los 5 días que ya te lo pueden detectar ya tienes una población de 2000 y para 15 días más este ya tienes millones entonces por eso es que tu cuerpo tiene fiebre porque tiene los microorganismos que están que ya posees que están dando la batalla es como una guerra interna y se acelera tanto que pues por eso viene la fiebre porque están dando la batalla y el si el cuerpo tiene todo el medio y tiene suficiente fuerza y puede dar la batalla y todo gana la batalla rapidito y sintió los síntomas muy leves y así nomás le fue pito estaba disponible para que siguiera creciendo la población esto a los a los 10 días y bueno hay cuerpos donde a los 3 días ya lo perdimos porque tenía todo el medio disponible para que se diera ese crecimiento exponencial de población y este no soporta el cuerpo y colapso nuestro cuerpo humano lo pudiéramos ver como un micro medio ambiente y colapsa el micro medio ambiente del cuerpo humano con una población viral a diferencia de los de los de las bacterias se puede tomar este hay medicamentos que hacen que se muera las bacterias para eso está la la penicilina y otros derivados los virus no precisamente porque no son celulares se parecen a un sistema celular pero son diferentes los virus el tratamiento que se da es a tus guerreros a tu sistema que va a dar la guerra los fortaleces fortaleces a este sistema fortaleces el resto de los órganos para que den la batalla y puedas eliminarlo de una forma natural no hay de otra no hay de otra de los anticuerpos lo de los anticuerpos que es son microorganismos en tu son microorganismos en tu cuerpo así es que funcionan se les llama anticuerpos porque son los que así los quiero llamar no son tus soldados internos tú tienes muchos tenemos muchos tipos de soldados dentro de nuestro cuerpo hay unos en la nariz hay otros en todo el sistema aquí en la traje hay unos muy fuertes muy muy fuertes fuertísimos que son en el sistema digestivo más que nada esos mandan muchas señales al resto del cuerpo son los que como como al sistema digestivo en lo que tú consumiste algo de comida van mucho va mucho cochinero también o sea no es la comida limpia y digo así te lave las manos cuando estás cocinando tocaste algo dentro de tus de ahí en el medio de tu mano por ahí te llevaste bacterias también te las comiste pero tenemos a todos esos guerreros que están dentro del sistema digestivo que empiezan en en el estómago ya casi al entrar a los intestinos y a través de todos los intestinos tanto el grueso como el delgado sobre todo más en el grueso es a lo que le llaman también la flora intestinal la flora por eso son unos guerreros bien importantes para el cuerpo si la flora se debilita debilita el cuerpo y este se vuelve muy está disponible para que lo habiten todo para que crezcan las poblaciones que no quieren de virus y bacterias por eso es que se ha recomendado mucho que la pandemia la podemos librar con una buena alimentación y con las prácticas de higiene que incluyen la mascarilla porque si no traes la mascarilla hay muchos videos que ustedes pueden ir a buscar sobre esto del crecimiento de virus y bacterias hay un experimento les platico que lo hizo alguien en un laboratorio donde habló cantó agarró sus cajas Petri a una le habló la puso a la distancia sugerida de lo del metro y medio a una le habló sin cubrebocas a una le cantó sin cubrebocas a una le gritó sin cubrebocas y en una tosió en un estornudo para ver qué es eso y lo hizo también con cubrebocas la diferencia es enorme o sea si toses y estornudas hay más partículas no las ves tú no las ves porque son micro el ojo no tiene esa capacidad para ver a ese tamaño no las vas a ver quizá ni las sientas si te caen en la piel cuando tú sientes la saliva son partículas muy grandes pero están están ahí y no las ves ni las sientes entonces si no usas la protección higiénica para protegerte y proteger al otro por respeto es una cuestión de respeto de sociedad entonces estás inmediatamente así digas no pues es que fue la zona de distancia es bien sabido que si hay un estornudo ese puede llegar como hasta 20 metros las partículas y ah no pues que está el de etiqueta porque ya te volteaste y te lo embarraste pues de perdida es tuyo nomás pero hiciste el estornudo y te tapaste así de todas formas salieron partículas y son miles de partículas las que tú despediste en ese experimento al que todos los las cajas petris donde no usó el cubrebocas este todas tenían una cantidad enorme de microorganismos en 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 unas horas y este ahí pueden buscarlo en youtube si gustan busquen como como son estos en el caso de tomar la medida de higiene cubrebocas este lavado de manos porque es todo lo que toca la distancia el distanciamiento social y una buena alimentación porque vas a proteger a tu organismo no tendríamos problemas ya hubiéramos controlado esto desde que empezó pero la gente empieza con cosas pero es ignorancia porque no conocen el medio ambiente no saben cómo funciona desconocen y el desconocer no les da el derecho de afectarnos a la sociedad entonces dicen es un invento del gobierno nos quieren encerrar dióquiz este hasta cuándo se va a acabar todos los comentarios están mal o sea ocupémonos ocupémonos en cuidarnos cuidar al vecino cuidar al amigo cuidar a los abuelos no visiten a sus abuelos no visiten a sus tíos no visiten a nadie en el momento en que ustedes visitaron y se quitaron el cobrebocas es muy probable que se infecten entre todos tristes casos vemos todos los días salen publicados porque tuvieron una reunión hicieron un cumpleaños y era pura familia era sano pero eran cuatro o cinco familias que se juntaron y esas cuatro o cinco familias conviven a su vez con otra gente también es exponencial se dice que una sola persona puede infectar a más de cien entonces si ya hubiéramos hecho caso desde que desde que se habló de de que había este virus y que no teníamos cómo controlarlo si hubiera quedado ahí mismo en Wuhan en China en Wuhan controlaron pero seguimos viajando nos seguimos moviendo y nos quejamos pero es ignorancia pero es ignorancia que si nos puede matar y es cierto entonces cuando a usted les diga a alguien ah es que yo no quiero ponerme el cobrebocas digan póngaselo respeten porque el que yo traiga el cobrebocas tú no lo traigas me disminuye el riesgo de contagio pero no se va a hacer el riesgo y yo traigo descubiertos mis ojos si tú no traes cubrebocas a través de del medio este líquido que tienen mis ojos me puedes infectar y eso ya se sabe por eso es que se usan los lentes o se usan las caretes si tú traes cubrebocas pero lo traes con la nariz descubierta a través de la nariz te van a entrar los virus no solamente es el coronavirus o el COVID-19 o el SARS-2 no es solamente ese estamos hablando aquí está el virus de la influenza y hay miles de virus diferentes con los que nos contagiamos entonces que no sea la ignorancia y ustedes también parte del conocimiento de ustedes estarán obligados a compartir el conocimiento con la sociedad a su alrededor tienen que compartir todo lo que estén aprendiendo con sus familiares con sus vecinos con los amigos con los que conviven por las redes sociales si podemos acabar con esto si podemos sin que tengamos vacunas pero aún con la vacuna vamos a tardar mucho en controlar esto porque la misma ignorancia de la gente sigue diciendo es que yo no me la voy a poner entonces pues no se trata de eso se trata de responsabilizarnos el que yo no tenga síntomas no significa ya nos han dicho mucho asume que todos estamos contagiados cúbrete para no contagiar al otro y que se cubre el otro para que no te contagies esto cierto cuídense mucho queremos volvernos a ver que nos permita la pandemia seguir viviendo ok ojalá que sí este no sé si tienen mayores comentarios yo solamente quería ver esta parte introductoria si ustedes vieron el video del documental debieron de haberse impresionado es un documental que salió publicado en el 2009 a la fecha de hoy hay diferencias y estratosféricas granísimas en ese documental de home ya se hablaba de este problemas ambientales muy graves pero también ya se hablaba de países que han tomado acción verdad se hablaba de hay una pregunta que les hago yo ahí en ese cuestionario donde dice que está haciendo gabón puso una ley estricta de no telar este más de un árbol por varias hectáreas así es estrictísima países como Costa Rica que que no gastan dinero en tener militares no tienen fuerza militar ellos pero ese dinero lo ocupan para reforestar constantemente yo pregunté ahí bueno y cómo le hacen para hacer esto porque a ver si hay dueños de tierras cómo le hacen si hay dueños de tierras no más que los dueños de las tierras hacen un acuerdo o sea no es de que yo tengo un rancho por ejemplo en Costa Rica no es de que me voy a poner a sembrar porque a mí se me ocurrió no tú haces un acuerdo gubernamental de que vas a cuidar y vas a proteger ese lugar todo parece un bosque todo parece todo es un bosque todo parece un jardín todo verde para nosotros que somos de lugares donde no hay tanta vegetación nos impresiona porque todo tiene plantas alrededor entonces si tú tienes un terreno es más te paga el gobierno para que tú puedas cuidar ese terreno tú lo compras pero recibes dinero para cuidar ese terreno o sea los impuestos parte de los impuestos va para que cuides y protejas el medio ambiente entonces así tenemos que hacer el resto de los países optar por ello pero este no se trata esta clase de que ah es que en mi gobierno no hacen hay muchos gobiernos que no van a hacer pero no hacen también porque nosotros no hacemos y no así nos toca hacer ¿qué vamos a hacer? ¿qué van a hacer ustedes en su casa? por ahí viene la diferencia y luego la podrán ejercer en las empresas y la podrán ejercer en su sociedad ¿qué estamos haciendo? hay que comprar conscientemente hay que o sea comprar productos que sean buenos para el medio y no me di cuenta disculpen ustedes ya pasamos de las 12 nadie dijo nada cierren la clase luego ustedes deben tener otra clase yo esperaba vernos una hora pero también estuvieron muy bien los comentarios y seguimos esperen ustedes les voy a revisar ya que hayan terminado voy a dejarles les voy a abrir una nueva tarea de investigación pero es en general lo que estuvimos estudiando ahorita es sobre los ecosistemas de México ¿sí? les voy a dar guía hacia dónde vayan a investigar sobre todo me interesa para que empiecen a conocer las páginas que tiene nuestro gobierno y que sí hay muy buenos recursos sobre investigación entonces y van a hacer su resumen y el tip que le van a tomar foto y lo van a subir esa va a ser la entrega ¿no? de su muy recomendable que cuando entreguen tareas fotográficas hagan un archivo no suban los 20 mil fotos aparte que tardan horas para subir cada foto hagan un archivo Word donde le ponen las fotos de su cuaderno y lo mandan a PDF es lo mejor porque se comprime un poquito de si lo mandas a PDF que si lo mandas como Word es consejo si ustedes quieren perder una hora para subir 10 fotos háganlo está bueno pero no se lo recomiendo no se lo recomiendo estén pendientes ahorita les subo esa esa tarea y se los voy a dejar abiertos igual una semana completa y el viernes igual el día de mañana les subo el video y me sigo comunicando con ustedes está bien muy bien me gustó verlos cuídense mucho igual más 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 más